Fue un año de cercos e iglesias De la vida en Orsay, del tiempo loco Tu frente triste de pensar la vida Tiraba madrugadas por los ojos Y estaba el terraplén con todo el cielo La esquina del Sanjón, la casa azul Todo se fue trepando su misterio Por los repechos de tu barrio sol Vamos, vení de nuevo a las doce Vamos, ¿qué está esperando Barquina? Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche No va a faltar a la ciudad? Vamos, no está al fin a desierto Y estás hermano despierto Juntito a Dice Poli Ya punteaba la muerte su milón Tu voz cayó, el adiós que nos dolía De tanto andar sobrándole a las cosas Prendido en un final Falló la vida Ya sé que no vendrás Ya sé que no vendrás Pero aunque cursi Te esperará lo mismo El paredo El paredo El paredo El paredo El paredo El paredo Vamos, no está al fin a desierto Y estás hermano despierto Juntito a Dice Poli El paredo 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 Gracias por ver el video.